¿Qué tal? Gusto saludarles. Las noticias falsas o bulos se difunden fácilmente en las redes como Facebook, Twitter y actualmente el tráfico por WhatsApp es impresionante. Esta tendencia se vuelve un doble mensaje. Lo que parece real es falso y lo falso se vuelve verdad. La finalidad es crear confusión, influenciar para ganar electores, aversión a cierto personaje, en la mercadotecnia para vender algún producto y amarillismo en la información para tener seguidores. Esto sin dejar de lado las cadenas de religión. Con solo compartila se te concede cualquier deseo y hasta ganan el perdón de sus culpas. Las noticias falsas plantean un grave reto a la sociedad y a las instituciones. Una saturación de tiempo en donde de tanto ver videos crean una saturación mental. Un estado de ansiedad e indiferencia en donde creen en todo y en nada. En tiempos electorales se utilizan como propaganda gratuita para ganar preferencias, descalificándose entre partidos políticos. La información falsa tiene como objetivo minar la credibilidad y crear confusión de sentimientos. Es muy obvio que el negocio de Google, Facebook, Twitter es la publicidad, de manera que mantienen al usuario enganchado. Los internautas se vuelven un publicista gratuito, generan tendencias y consumo de tiempo aire. Y en los últimos años el uso de internet se volvió indispensable en el desarrollo de actividades académicas, laborales y como distracción en el tiempo libre. El desarrollo de internet móvil y los dispositivos portátiles han contribuido para crear dependencia y la necesidad de mantenerse siempre conectados a la red para sentirse actualizados. Estar fuera de la red los convierte en alfabetos y la burla del grupo que los rodea. La información viaja rápidamente en tan solo unos segundos, lo que hace posible enterarse de lo que sucede en el mundo en tiempo real. La red es un arma de doble filo. Encuentran en un instante información muy valiosa y todo lo contrario. Fraudes, pederastas, delincuentes, hackers que roban información y dinero. ¿Por qué hay tanta información falsa? El que tiene un objetivo claro sabe que una mentira que se repite muchas veces se convierte en verdad. Así las cosas ganan adeptos o aversión a cierto candidato. La información falsa incrementa los votos de castigo. Los que tienen objetivos y metas claras fácilmente se esconden en el anonimato y las cuentas falsas, con tantos usuarios de teléfonos móviles, la campaña en contra del presidente Peña Nieto, orquestada por el equipo del eterno candidato a la presidencia López Obrador, el dueño de Morena creció de manera sorprendente, ridiculizándolo o por cualquiera de sus apariciones en público. Todos mencionan que ha sido el presidente más tonto y el más corrupto. Se olvidan de los presidentes anteriores. Ningún presidente ha salido bien librado al terminar su periodo. La gran diferencia es que antes de internet, la información de la corrupción y la impunidad estaban controladas por el poder del Estado y los medios de comunicación estaban controlados por el poder del gobierno. Lo acabamos de ver en la campaña en contra de Hillary Clinton, gracias a la estrategia orquestada por los rusos para favorcer a Trump, el más impopular de los presidentes del país más poderoso del mundo. Especialistas señalan que los sitios de información falsa obtienen buenos recursos económicos por ingresos publicitarios. La difusión de noticias falsas se multiplica por la carencia de sentido crítico y el poder de sentirse portadores de la verdad. Es una pena la evaluación en los tiempos modernos. Subimos la calificación en ciencia y tecnología y reprobamos en humanismo. Búsquenme en mis redes sociales como Rosa Chávez. Gracias Ramiro, hasta la próxima.